Hola a todos, deseando que se encuentren muy bien. En este vídeo quiero hablarles acerca del erotismo. El erotismo es la sensualidad, la seducción. El erotismo es causar deseo en la otra persona o en nosotros mismos a través de los sentidos. Nuestros sentidos, pues, ¿cuáles son? La vista, el tacto, el olfato, el oído, el gusto. Entonces, el erotismo para mí es algo indispensable porque tener una sexualidad sin erotismo es como algo brusco, algo superficial, ya que gracias al erotismo podemos conectar nuestras emociones con lo físico. Es decir, un encuentro íntimo físico, pues, daría paso a que también tengamos sensaciones y emociones y se cree una relación íntima más intensa y tal vez más importante, que nos llene más, que no sea superficial, que no nos deje vacíos. Antiguamente, las personas se enamoraban por medio de cartas, se enviaban cartas de amor, poemas de amor. Esto hace que la persona que escribe la carta le exprese lo que siente a la otra persona desde su corazón, desde su sentimiento y desde su deseo, ya que está imaginando y expresando lo que le gustaría vivir con esa otra persona. Cuando la persona lo leía, pues, podía sentir que le transmitía algo. Esto pasaba lo mismo con las llamadas telefónicas, pues, hoy en día es con los mensajes de texto, con el chat, aunque cada vez es más superficial, no tal vez tan elaborado como un poema o una carta de amor, porque cada vez parece que tenemos más miedo de expresar nuestros sentimientos por el miedo al rechazo. Pero esto hace que surja en nosotros sentimientos, emociones y un deseo intenso. Porque cuando hay un encuentro íntimo de dos personas, si es solamente superficial, es vacío, nos deja, pues, incluso mal. Pero si en este encuentro íntimo hay pasión, emoción, pues, eso nos deja energizados, nos deja con ganas de más. Yo creo que esto es lo que nos hace unirnos a la otra persona. Queremos más, porque la sensación no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional también. Y ya, si llegamos a un nivel espiritual, imagínense, ya eso sería lo máximo. ¿Y cómo podemos cultivar este erotismo? Pues, es muy importante que tengamos una práctica continua de los preliminares, de alimentar ese erotismo, esa sensualidad. Esto va, por ejemplo, con el lenguaje. Cuando alguien nos habla y nos dice algo, estamos imaginando. Por ejemplo, si yo voy a hablar con mi novio, pues, sería más erótico, en lugar de decirle, quiero algo detallado, como si fuera algo técnico, decir, me encanta sentir tus manos cuando me tocas la espalda, me encanta cuando empiezas a mover hacia abajo, y ir detallando, pero de una forma sutil, no de una forma directa. También es el tono de la voz, el ir graduando, puede ser pausado, lento, suave, porque eso hace que la persona tenga más concentración. Parte del erotismo también va, eso sería en lo que es el lenguaje, vamos a los olores, puede ser el olor en el ambiente, o el olor en nuestra piel, un perfume, unas velas aromáticas en el ambiente, si se trata de algo visual, hacer que visualmente sea atractivo hacia la otra persona, con nuestra ropa, con nuestro estilo, con nuestro maquillaje, con nuestra lencería, con tacones, con algo que sabemos que puede ser provocador a nuestra pareja. Cuando estamos en ese momento de erotismo, crear ese ambiente erótico, y muchas veces ni siquiera hace falta llegar al acto en sí, porque esa parte del erotismo es la más importante. Esa parte es la que va a quedar en el cerebro de la persona, que va a recordar una vez y otra vez. Con respecto al tacto, por ejemplo, las caricias son muy importantes. Por ejemplo, una persona que nos gusta mucho, que nos causa esa sensualidad, ese deseo, con el simple hecho de que nos toque la mano, podemos sentir una electricidad en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con los besos. Los besos es algo muy íntimo. Una vez, yo leí en algún lugar que los besos era algo más íntimo que la relación sexual en sí. En este artículo daban la explicación que es por eso que las prostitutas no besaban, porque los besos causaban que esas personas conecten. Porque cuando intercambiamos ese beso, pues es como si estuviésemos teniendo una relación íntima, pero realmente no... Yo diría que es más a nivel emocional. Es decir, que la conexión es más emocional que física cuando besamos a una persona. Estoy hablando de un beso apasionado, de un beso que nos conecta con la otra persona. Por eso, a veces encontramos personas que nos encanta como besan y hay otras que no nos gusta o incluso nos causa rechazo que nos besen. Entonces, los besos, las caricias y si queremos ir más allá. Por ejemplo, si queremos experimentar, incluso podemos ir simplemente a acariciarnos y no llegar a la intimidad. No sé si alguno de ustedes ha experimentado aquí, pero es muy posible y mucho más fácil incluso experimentar orgasmos sin tener penetración, sin tener la relación sexual en sí, física. Con un beso una persona puede tener un orgasmo, puede sentir una gran excitación, con una caricia o incluso con una carta, con una carta de amor en donde se expresa el deseo, en donde se vea el deseo de la otra persona y que detalle lo que realmente le gustaría, pero de una forma es sensual. Díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que el erotismo es importante? Si les gusta este tema y si les gustaría que hable un poco más, díganme, coméntenme, que estén bien y hasta el próximo vídeo. Ah, por cierto, antes de olvidarme, no se olviden de unirse al canal de Telegram. Allí pues tengo unas preguntas muy interesantes. También les dejo vídeos cortos y hasta el próximo vídeo.